Damos la bienvenida a la ingeniera Diana Tamayn, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Muy buenos días, ingeniera Tamayn. ¿Qué es lo que sucede en este organismo que no es posible que mantenga una sesión en términos racionales? Esto es, sentados, discutiendo, escuchando, debatiendo, resolviendo. Buenos días, muchísimas gracias. Efectivamente, el cuerpo colegiado en esta institución, como en otras, tiene estos espacios de diálogo, de institución, las reuniones y las resoluciones deben tomar de pleno, en el cual el ingeniero Bernardo Soto, del cual termina de consultar las declaraciones que tuvo ayer, jamás participa. Simplemente presenta quejas, presenta observaciones, de última hora, que cuando tiene todo el tiempo, una discusión es precisamente para que participar en la sesión de pleno, prescindar al Fernando Soto, nunca lo hace. Por ejemplo, la aprobación del presupuesto... Ingeniera Tamayn, si nos escucha. Este plan fue discutido desde el mes de junio del 2019, con las diferentes provincias, con diferentes talleres regionales, en el cual el señor Bernardo Soto, en el que en Pico Pica, se molestaron el levantarse del escenario y su territorio, conversar con las provincias, evaluar y analizar qué es lo que está haciendo, porque han invitado todas las direcciones provinciales, y al final del día, dicen que no... Ingeniera Tamayn, ¿nos escucha? ...no visita el territorio para preparar los insumos que necesitamos para llegar al Pico. Quiero rogarle un favor, Ingeniera Tamayn, si podría, por favor, acercar más el micrófono de su teléfono, acercar su voz al micrófono del teléfono para poder escucharle con menor distorsión. De acuerdo. Ya, le habíamos escuchado sobre la actitud del consejero Verde Soto, pero no es solamente él, es también el vicepresidente del organismo PITA. Es precisamente con lo que le acabo de responder. Le escuchamos parcialmente, lamentablemente. ¿A qué se debe esta actitud? ¿De alguna manera se justifica? Mire, como le digo, lo único que les gusta hacer es show mediático cuando ven cámaras de televisión, o sea, inventan cualquier situación o cualquier protesta para no asumir la responsabilidad que les corresponde como consejeros. Tienen que tomar una posición ante el país si votan en contra o aceptan una propuesta que se debe resolver en pleno y no salir corriendo con cualquier justificación para no asumir esa responsabilidad. No ha habido una sola sesión con la que han asumido la responsabilidad de votar a favor o en contra y ser sinceros con el país. No participan durante meses en la construcción del presupuesto para trabajar en el año 2020 y después dicen que desconocen. Claro, ¿qué van a conocer si nunca se obtuvieron la molestia de levantarse de su escritorio, ir a provincias y trabajar con las delegaciones provinciales en la construcción de la cooperativa anual que se empezó a construir desde el mes de junio del año pasado? Entonces, siempre ponen justificaciones con el objetivo de boicotear y como él dice, la gestión de la presidenta supone en entredicho. Claro, si no participan y no son parte propositiva del trabajo de los miembros del Consejo Nacional Electoral, menos pueden tomar una decisión y encuentran el menor pretexto para salir corriendo como lo hicieron el día de ayer. Ingeniera Tamayn, muy buenos días. Bueno, han sido fuertes las críticas que han hecho los consejeros Verde Soto y Pita a su persona. La han calificado de autoritaria y arbitraria dentro del Consejo Nacional Electoral. Estrictamente con el conflicto suscitado el día de ayer, los dos consejeros afirmaban que este documento les llegó apenas con 13 horas de anticipación y eso fue lo que de alguna manera motivó que se dé esta situación. Sin embargo, los problemas han sido constantes al interior del Consejo Nacional Electoral, lo que de alguna manera se ha agravado. Nos gustaría en este sentido conocer cuáles son sus criterios frente al juicio político que usted estaría enfrentando en la Asamblea Nacional. Bueno, yo quiero aclarar de una vez por todas respecto a la situación y a la posición que tienen los dos consejeros. Primero decirles que ellos no hacen el trabajo que les corresponde hacer en territorio, con las provincias y en todo caso si no les gusta la convocatoria que como manda el Código de la Democracia se debe hacer por 12 horas de anticipación. Entonces que busquen otra manera de ver cómo ellos trabajan para que puedan cumplir con sus funciones. Pero no es mi responsabilidad acomodar los horarios a las conveniencias de ellos, sino al normal funcionamiento de la institución. El Código de la Democracia determina que se debe convocar con por lo menos 12 horas de anticipación. ¿Qué es lo que se estaba tratando el día de ayer en el orden del día? De sus decisiones, de sus actitudes que tiene frente a una institución, dejando las posiciones personales, que eso es lo que han venido tomando desde el mismo día que se posicionaron. ¿Qué se trataba ayer en el orden del día, Ingeniera Atamaint? ¿Cuál era el orden del día? Aprobar el plan operativo anual que estaba siendo construido desde hace seis meses y es raro que los señores consejeros lo conozcan, cuando se hicieron talleres regionales con diferentes direcciones provinciales. Y claro, se refiere porque mientras la Coordinadora Nacional de Procesos Electorales, el Coordinador Nacional de Planificación, convocaba a talleres de trabajo para construir el plan operativo, el consejero Verde Soto andaba paralelamente convocando a ruedas de prensa y llamando a los directores para otro tipo de tareas ajenas a lo que correspondía en prioridad realizar. Entonces, obviamente que es una actitud realmente de boicotar el trabajo de la institución y obviamente de la Presidenta. No hay otra explicación. Explíquenos algo que es sumamente importante, Ingeniera Atamaint. Conocemos que el día de ayer trascendió también que se requieren unos seis millones de dólares para mejorar su sistema informático. Seis millones de dólares para un sistema informático es realmente una cantidad gigantesca de dinero. ¿Qué es lo que justifica esa inversión? Sabemos de lo delicado del sistema informático, de los entredichos en los que ha caído en los escrutinios, pero de cualquier manera, esto no deja de ser una pequeña fortuna para reformar un sistema informático. ¿Cómo se justifica esto? ¿Quiénes son los técnicos que estarían por detrás de este proyecto? A ver, primero no hay ninguna fortuna, ningún recurso que justifique poner en riesgo la democracia. La democracia no tiene precio. No sé si quiero ser muy enfática. Y el presupuesto que se ha planteado, que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene que proporcionar, precisamente porque después de 10 años no se ha hecho absolutamente nada para cambiar el sistema informático que ha sido muy cuestionado. Y el sistema informático no significa solamente tener computadoras. El sistema informático incluye, por ejemplo, que ahora hemos llegado ya al punto final, al punto máximo de obsolescencia de todo el equipo informático. Esto significa no computadoras solamente, que ya los tenemos, sino servidores. El Consejo Nacional Electoral increíblemente no tiene un data center en el que pueda almacenar toda la información tan delicada y eso no tiene un costo, digamos, barato, o no es una cosa que se puede adquirir a la vuelta de la esquina con 20 centavos o con mil dólares. Entonces no es una mejora, si no es una mejora, no es una mejora, si me permite por favor hacerle las preguntas y así vamos desarrollando mejor el diálogo, ingeniera Tamaint. No es una mejora, entonces es un cambio total del sistema informático. ¿Cuáles son los requerimientos que nosotros estamos haciendo con ese monto? Necesitamos adquirir un data center propio. Se ha planteado alquilar dos data centers externos para que no vuelva a suceder lo que sucedió sobre la caída de la página web de publicación de resultados. Se requiere renovar absolutamente todas las seguridades informáticas, cobrar software que respalden la actividad diaria del Consejo Nacional Electoral. Se necesita contratar personal especializado para trabajar en estos temas. Entonces el presupuesto detallado está muy bien presentado de acuerdo a la evaluación de cómo nosotros encontramos la parte del sistema informático del Consejo Nacional Electoral, que no hubo ningún cambio durante 10 años. Entonces esta cantidad justifica y está bien planteado que el Ministerio debe adjudicar al Consejo Nacional Electoral para poder llegar con las reglas claras y sobre todo con la tecnología utilizada a las elecciones de 2021. Ingeniera Tamaint, el presupuesto operativo anual a más de estos 6 millones para el sistema informático, ¿incluye ya algún presupuesto adicional para preparar las elecciones del año 2021? ¿A cuándo asciende este presupuesto para el 2020? El presupuesto que se aprobó el día de ayer para el trabajo normal de la institución es de 35 millones de dólares, que es una cantidad que corresponde a una función del Estado y que efectivamente en este presupuesto costaba alrededor de 950 mil dólares para comprar todo lo que es, le decía, seguridad informática, software para blindar de cualquier ataque interno o externo que podamos tener al sistema de operación normal de la institución, lo cual no fue considerado por el Ministro de Finanzas y nosotros miraremos la posibilidad de ver cómo se financia aquello. ¿Y cómo se va a pagar los aproximadamente 30 millones de dólares que están pendientes con los medios de comunicación del país? Que en un diálogo anterior, en este mismo medio, usted nos dijo que no estaba presupuestado. Así es, efectivamente jamás se presupuestó aquello. En este momento tendrá que esa respuesta tiene que responder el Ministerio de Finanzas. Nosotros hemos presentado las justificaciones, los informes de algunos medios que ya han presentado al 100% y esperamos a que Finanzas nos transfieren dinero para poder hacer los pagos. Pero el que contrató no fue el Ministerio de Finanzas, sino el Consejo Nacional Electoral. Correcto, pero viene a ser el mismo Estado. Una función del Estado es parte del Estado y nosotros no podemos hacer absolutamente nada que el Ministerio de Finanzas no nos entrega los recursos, pese a que los informes de los medios y nuestra revisión de esos informes está al 100% y lo único que esperamos es contar con los recursos. ¿Y qué medidas van a tomar para que en el 2021 no se vuelva a repetir esta incómoda situación, además muy abusiva hacia los medios de comunicación? Bueno, precisamente esas medidas que hemos tomado es de que dentro de los 170 millones de dólares que costará a las próximas elecciones ya se incluye la promoción electoral, que es lo que nunca antes de presupuesto nosotros hemos tomado la responsabilidad de presupuestar y decirle al Ministerio de Finanzas esto sería el presupuesto aproximado, todavía está por aprobar el plan operativo electoral, tendremos ahí sí a las cantidades reales de lo que costará a las próximas elecciones pero un aproximado de los 170 millones de dólares que contempla ya en este presupuesto lo que puede ser la promoción electoral. Y yo le quiero decir que en mi administración hemos actuado con absoluta responsabilidad en el sentido de que hemos procedido a pagar deudas de años anteriores, en el 2017, en el 2018, deudas pendientes que no hubo la voluntad política de procesar y ni el trabajo técnico para procesar esas deudas. Muchos medios han cobrado deudas atrasadas que con ahorros propios, con gestión propia hemos podido atender esas dificultades que todavía siguen persistiendo, pero hemos hecho los esfuerzos dentro de mi administración de solventar aquello que nosotros heredamos de otras administraciones. Un tema muy importante, Ingeniera Tamaynta, ¿a qué conclusiones ha llegado usted, ha llegado el Consejo Nacional Electoral sobre los famosos apagones informáticos que se dieron en varios países del mundo, que se dieron también aquí en Ecuador? Recordemos las elecciones del año 2017. ¿Qué se dieron en Bolivia? ¿En dónde se cometieron ya errores crasos que dejaron evidencias irrefutables sobre estos temas? ¿Sucedió lo mismo en Ecuador? ¿Y es esto lo que está obligando al Consejo Nacional Electoral a renovar totalmente su sistema informático? Yo no puedo opinar lo que sucedió en otros países. No tengo la información como para elegir criterios de mucho menos valor y evaluar qué es lo que... Pero háblenos sobre Ecuador, por supuesto. En todo caso, en nuestro país nunca se cayó el sistema informático. Eso tenemos que ser muy claros. Jamás se detuvo la transmisión de resultados, el conteo de votos se hizo. Ni un solo segundo se detuvo. Lo que pasó en el Ecuador, y eso lo dijeron los observadores internacionales y la Comisión Técnica por la Transparencia, que lo que sucedió es que la página web donde se podía mirar los resultados que se iban publicando, eso colapsó, tuvo dificultades por la sobrecarga de ingresos que tuvo en esos momentos todas para consultas. Pero el sistema informático de procesamiento de resultados de conteo de votos jamás se detuvo. Y mucho menos pudimos ver el cambio de resultados de un momento a otro que el ganador se volvía perdedor y el perdedor ganador. En absoluto. Sin embargo, como le dije al inicio de esta entrevista, es necesario tener un nuevo sistema porque los equipos informáticos y las seguridades informáticas tienen que ser reforzadas y por eso tenemos un plan de reingeniería que lo hemos manifestado y que en los próximos días una vez aprobado el nuevo código de la democracia tendremos que aprobar el plan operativo electoral y presentaremos cada una de las actividades y proyectos a desarrollar durante el año 2020. Pero Ingeniera Tamayn, con todo el respeto, si usted se está refiriendo a las elecciones del 2017 cuando Juan Pablo Pozo presidía el Consejo Nacional Electoral, si es que habla de que no hubo un apagón informático, de que no hubo un cambio de tendencias, estamos hablando de elecciones de algún otro país. Estoy hablando de las elecciones en las que yo puedo responder, estoy hablando, me referí a las elecciones del 2019. Yo no puedo opinar qué es lo que... Yo le preguntaba del 2017. Del 2017. ...con los informes respectivos y mucho menos podría estar en... Sí, pero el Consejo Nacional Electoral más allá de esto es una institución que tiene que responder de su pasado y su futuro al margen de quienes estén al frente, Ingeniera Tamayn. Se supone que se han hecho análisis, auditorías, se ha invertido mucho dinero en saber qué es lo que está pasando allí en el Consejo Nacional Electoral y lo que le preguntábamos es un criterio qué pasó en el 2017 o estamos en una política de doblar la página y no querer saber sobre el pasado. ...porque no tengo informes técnicos de lo ocurrido. Yo puedo responder sobre mi administración de cómo encontramos el sistema informático, qué es lo que proponemos y es lo que acabo de comentar. Auditorías sobre lo que sucedió en el 2017 y lo está haciendo la Contraloría General del Estado que todavía no nos entrega los resultados. Los resultados que hemos tenido de Contraloría apenas es el sistema de revisión de firmas que es conocido por todo el país. En cuanto nosotros tengamos los resultados que personalmente yo pedí dentro de mi administración que lo hará conocer al país. Ingeniera Atamain, yendo al juicio político que se desarrolla en su contra al interior de la Asamblea Nacional, usted ha manifestado, le hemos podido escuchar que hay un intento del movimiento creo de tomarse el Consejo Nacional Electoral y que esto más bien es una afrenta política en su contra. ¿Qué le llevó a usted a dar estas declaraciones y afirmar estos hechos? Precisamente cuando uno ve las declaraciones de los asambles escucha las declaraciones de los asambleistas interpelantes así como ahora me rapifico en aquello una vez que ya tengo las acusaciones de supuesto de incumplimiento de funciones que no tiene ningún sentido en la forma como lo han planteado que no tiene relación absoluta con las responsabilidades de la presidenta y de las cosas que se va viendo en la comisión de fiscalización ponen una lista de testigos que tienen que ir a defendir su versión pero en el camino hacemos otras personas que no hablan de las funciones de la presidenta del Consejo Nacional Electoral sino hablan de temas de posiciones políticas de criterios de valores que no tienen ningún sustento hasta ahora de lo que dice de ayer nadie ha presentado una prueba que sea seria que sea legal y que dé cuenta y que demuestre que la presidenta cumplió sus funciones en todo caso yo presentaré mis pruebas de descargo y el país comprobará de una vez lo dicho como bien Atamayil creo busca tomarse el Consejo Nacional Electoral porque no tiene el sustento jurídico sobre el cual se plantea un juicio político con la esperanza de conseguir los votos y destituir a la presidenta pretendan que el vicepresidente Enrique Pita asoma a la presidencia que es el representante de la presidenta Ingeniera Atamayil uno de los temas marroquí un experto informático que ya rindió su versión la responsabilizaba a usted de no dar cumplimiento a algunas resoluciones entre ellas el no mantener actualizado el padrón electoral y recordamos que en el último proceso electoral fue motivo de serios cuestionamientos del cómo se encontraba el padrón electoral próximo al proceso electoral que se dio en ese momento efectivamente el padrón electoral tiene que ser actualizado permanentemente y así se lo ha hecho donde están las pruebas donde él dice que eso no se cumplió son responsabilidades de la función electoral que tiene que llevarse en concordancia y de la mano con los insumos que el registro civil entregue al Consejo Nacional Electoral nosotros hemos estado permanentemente pidiendo la información actualizando de acuerdo a las necesidades que nosotros y a lo que nosotros tenemos lo cual no tiene ningún sustento de lo de aquello el tema del padrón electoral es un tema que se viene arrastrando durante años durante décadas sin embargo en esta administración tomamos la decisión firme para de que dentro de la normativa que ahora se aprueba dentro del nuevo código de la democracia se pueda considerar la elaboración del padrón pasivo que ha sido aprobado y que nosotros inmediatamente una vez aprobado la ley y ya publicada en el recinto oficial procederemos a construir ese padrón que dará cuenta de que un buen número de ciudadanos quedará fuera del padrón electoral temporalmente hasta que no se tiren ellos reintegrados para de esa manera no permitir que en el padrón electoral gente que no ha votado en los últimos cuatro procesos electorales pueda quedar en ese padrón pasivo y además que no haya hecho ningún trámite para sacar la papeleta de votación Con respecto a su juicio político hay un punto que ciertamente es el menos importante en cuanto a la democracia ecuatoriana pero muy importante desde el punto de vista del manejo ético del organismo me refiero al caso de Luis Loyo ¿Cómo se encuentra este tema Ingeniera Tamaint? Los vocales antagonistas a usted señalan que usted estuvo en pleno conocimiento de todos los antecedentes de este ciudadano y sin embargo lo mantuvo ratificado en su cargo hasta que estalló el escándalo Primero hay que diferenciar dos cosas sobre el tema y los actos delincuenciales y las responsabilidades que puede realizar cualquier ciudadano le corresponde responder a cada ciudadano como dice la ley y la constitución no podemos inculpar a terceras personas aquello que cada persona puede en algún momento cometer número uno porque si fuera esa lógica también podríamos decir que el vicepresidente Enrique Pita también estaba involucrado en esta red de corrupción en esta red de tráfico de influencia porque dos sobrinos de él inclusive uno de ellos ya se ha declarado culpable son parte de esta banda entonces esa es una cosa otra cosa es que es un funcionario que ha sido enrolado en una institución que no tiene impedimento para ocupar cargo público sea de alguna manera acusado en ese momento no hubo ninguna denuncia respecto a lo que él ha cometido delitos y ahora está preso por esa situación pero Ingeniera Tamayta aclárenos de hechos que el vicepresidente y el consejero Verde Soto dicen sin apuntar prueba alguna simplemente narraron hechos que inclusive ellos mismos dicen que no pasó absolutamente nada que le contaron que una señora le dijo sin ninguna prueba en todo caso si ellos tenían conocimiento del cometimiento de estos delitos que no son faltas administrativas sino delitos del cual ha sido sancionado el señor Loyo deberían haber acudido a la fiscalía paralelamente a la entrega de pruebas a la presidenta lo cual nunca sucedió una cosa es que digan que si sabían y denunciar y otra cosa los hechos reales como se suscitaron dentro de la institución Respóndanos algo con un simple sí o no Ingeniera Tamayta conocía usted de los antecedentes del señor Loyo de los 34 procesos de falsificación de documentos abuso de confianza estafa pues el consejero Verde Soto dice que un informe detallado de esto se le puso en sus manos Yo conocía de eso porque con ese pedido que hicieron los consejeros yo levanté una investigación no es que no yo no voy a decir que no sabía ellos pretenden decir que se conocía de lo que estaban cometiendo los delitos que estaban cometiendo por lo cual está preso eso también es falso se me puso en conocimiento aquellos antecedentes judiciales que él tenía y yo procedí levantar una investigación del cual nosotros tenemos o a mí se me presentó un informe de tal en tu mano como de administrativo financiero de que el señor Loyo no tenía en ese momento ningún impedimento y ninguna causa que le pueda llegar la posibilidad de trabajar en ningún lado ni en el sector público ni en el sector privado si bien ingeniera Tamaín probablemente no había un informe jurídico que le impida ejercer un cargo habían denuncias que tienen un importante contenido moral y ético sobre las acciones que se estaba desarrollando además se hablaba de tráfico de influencias y de la presencia de familiares también del señor Loyo quienes estaban tomando decisiones hubo algunos más algunos detalles más algunos detalles adicionales de la investigación que usted solicitó en torno a esta situación como ha avanzado el proceso entendemos que esta quizás no fue la única respuesta a ver yo lo que tengo que hacer como administradora como persona que está al frente de una institución es lo que la ley me permite y me prohíbe en ninguna parte de la ley se puede pensar y calificar a las personas por la calidad moral por la valoración que se puede dar al comportamiento o no de una persona eso estaría en contra de los derechos laborales de cualquier persona en cualquier parte del país en contra de la constitución en segundo lugar ya le digo tengo el informe que se levantó sobre las actuaciones de una persona no podemos insultar a terceras personas por eso le digo también le afirmo podríamos pensar que el vicepresidente Enrique Pita también es culpable de los delitos cometidos por sus sobrinos que son parte de esta banda entonces nosotros no podemos trabajar con criterios personales que van más allá de la ciencia de los derechos y de las responsabilidades y obligaciones que tienen las personas en el desempeño de su cargo en este caso del cargo público Para finalizar Ingeniera Tamainta ¿Se siente usted acosada presionada por el juicio político por la falta de funcionamiento orgánico concertado del Consejo Nacional Electoral y cómo piensa con este clima de trabajo tan denso en el CNE el organismo va a enfrentar las próximas elecciones? Bueno primero yo no distraigo mis actividades normales como presidente del Consejo Nacional Electoral porque tenemos todo un equipo técnico operativo que está trabajando sobre las actividades no niego que esa posición que han tenido los consejeros no permiten un trabajo fluido con las constantes denuncias infundadas que presentan a los medios de comunicación sin ninguna propuesta a lo que ellos cuestionan sin una contrapropuesta en todo caso ese será el ritmo que tendremos que llevar si esa es la actitud de los dos consejeros y al parecer van en esa línea que empezó desde el primer día que nos instalamos como Consejo Nacional Electoral pero en todo caso mi responsabilidad es que este país sigamos trabajando y una vez que salgamos de este juicio político continuaremos al 100% en el trabajo pero mientras tanto quienes están haciendo la labor diaria no se tiene ningún impedimento para poder seguir trabajando en lo que se dispone desde Presidencia y de los con el plan que tenemos que seguir trabajando de acuerdo a las metas y los tiempos y cronogramas planteados con miras a la inspección de 2021 ¿Tiene confianza usted entonces de que no será censurada en el juicio político? En absoluto en absoluto y no porque sea un criterio resuelto es porque realmente ese juicio político ha sido tan mal planteado que no tiene una concordancia con lo que ellos plantean con las pruebas que se van presentando y con lo que me han hecho llegar en todo caso también confío en la objetividad de los asambleístas que incluso los asambleístas que firmaron la solicitud de juicio se han mantenido cautos y han manifestado que esperarán las pruebas de cargo y descargo para tomar una decisión y eso es muy positivo porque tendré la posibilidad de demostrar que ese juicio político no tiene ningún fundamento ni sustento técnico ni jurídico ni de la manera como ha sido planteado y tampoco tiene que llevar a la decisión de los asambleístas que tenga que ver con la censura en todo caso la última palabra tiene los asambleístas el pleno de la asamblea nacional en todo caso tendrán que decidir una vez que se puede presentar las pruebas de descargo gracias por habernos atendido buenos días han escuchado a la ingeniera Diana Atamaint presidenta del Consejo Nacional Electoral un organismo ciertamente conflictivo